No, no sé, güey. ¿Pumas, güey, no? ¿Conde aquí juegan los chivas, gordo? ¿El de Cacta? No, güey. No, mames, y gané un poco por el metal. ¿Gordo? ¿Conde aquí juegan los chivas? ¡No, huevo, tío! ¡Chingas a tu madre! ¡Esta es mi abuela! Y mi papá es un cabrón, y más que tú, cabrón. ¿Qué, güey? Tomadme a nuestro forelo, güey. ¿Y bien, mi chave? Con otra vieja y otro hijo que no soy yo, tío. ¡La neta! ¡Sí, gordón! ¡Pero lo quiero! ¡Te lo dio! ¡Te lo dio! ¡Me lo dio! ¡Me lo dio! ¡Pero lo sigo queriendo en mí, bolón! ¡La neta! ¡Me lo dio! ¡Te lo dio! ¿Y quién me va a tomar el tipo de... ¿Gordo, cuántos llevas, güey? ¡Llevo tres días, güey! ¡No! ¡Llevo quince días chupando, güey! ¡Jueves de la semana pasada, jueves de eso, domingo, lunes! ¡Más, mi coño! ¡Pérate, espérate! ¡Miembro no, güey! ¡Alcohol! ¡Es lo mismo, güey! ¡Chupo alcohol y chupo mierda! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey!